Están en los albores de lo que sería el movimiento de independencia. Se vivía una patria convulsa, desgarrada, una patria oprimida y esclavizada por el yugo de la corona española. Las ideas libertarias se empezaban a prender entre los novohispanos, entre los cruellos de manera muy decidida, entre ilustres guanajuatenses como Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, quienes la conjura de Querétaro empezaron a vislumbrar qué era lo que pudiera ser el México libre de esclavitud. En ese escenario, en ese México convulso, nace Tres Velas. Y nace aquí, en esta puerta de Oda del Bajío, a unas cuantas cuadras de aquí, y aquí viene mi primera petición, señor presidente, señor presidente de Arquitectos. Él nació aquí en la calle de Hidalgo, actualmente en un, diría los arquitectos, un espantoso cubo de cemento. Es un colegio, actualmente. Tiene una placa a la entrada, pero ya es ilegible. Es ilegible la placa. Está en un fondo blanco, con letras blancas. Pecado mortal de arquitectos. Bueno, ahí dice, en esta casa nació Francisco de Oda del Tres Guerras. La suplicación, presidente, en calidad de cronista, y creo que interpreto también a los arquitectos, esa placa tenemos que arreglar. Para que los celayenses sepamos dónde nació Tres Velas. Decía yo que fue un hombre de su época, ¿por qué? Porque en este México que le tocó él vivir, la movilidad social era escasa, si no es que nula. Solo una cúpula formada por los policiales, el alto clero, las autoridades civiles, y mucho más abajo, la clase popular. Ante este escenario, Tres Guerras, con su afán de seguirse formando, dice que tiene que buscar inscribirse en un colegio religioso. Y opta por buscar la vocación del sacerdoso. No se le da. No se le da, y él entiende que su misión no está en un claustro, sino está en la vida civil. Así pues, hace sus primeros estudios en Celaya, pretende estudiar en un seminario, no lo logra, y desde muy jovencito es un tipo muy hábil, un hombre muy hábil, en cuestiones de las bellas artes. De manera muy señalada, en la pintura, la escultura, el grabado, el tallado, la literatura y la música. Un hombre que es poliédrico, con sus afanes, con sus gustos, y que todo nos dejó una magnífica enseñanza. Se traslada a la Ciudad de México, viendo que el escenario en Celaya, ya que era bachico, la oferta educativa de nuestro municipio, era muy pequeña, y buscando otros derroteros, otros horizontes, va a la Ciudad de México, y se inscribe nada más y nada menos, en la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos, que era una academia por excelencia, en la formación de los arquitectos, de la Nueva España. Ahí seguramente conoció, en la cátedra, la obra del gran maestro del neoclásico, que era Manuel Tonsal. Pero también ahí, se dio cuenta, que en los tiempos que le tocó él vivir, iba dejándose de lado el barroco, y estaba teniendo su impronta el neoclásico. Entonces, él decide, pues, que su ruta estética, vaya a revivir, a la antigua Hades griega, y trae, la reminiscencia, de las madres, de las culturas madres, y entonces, él es, como pocos mexicanos, o tal vez como ninguno, el máximo exponente del neoclásico. Y este neoclásico, se expresa, en edificios civiles y religiosos. Sería muy amplio hablar de ello, simplemente como referencia, el bajío mexicano, está lleno de la obra de personas. Querétaro, la Fuente de Neptuno, San Luis Potosí, Teatro, Zelaya, no se diga, estamos nada más y nada menos, ante el máximo monumento de Tres Verdes. El neoclásico, se expresa en todo su virtud, el bellísimo Templo del Cárdeno. Un templo lleno de luz, un templo lleno de armonía, un templo que nos recuerda, que poniendo los pies en el suelo, siempre debemos mirar hacia lo más alto. Y al pie de esta torre campanario, qué mejor que rememorar a Tres Verdes. Según la petición, y ojalá me secunde, ande bueno, muy pedicho, no, ojalá me secunde los arquitectos. Hablaba yo de que la mayor parte de la obra de Tres Verdes es Tres Verdes. Una de las obras poco apreciadas, cuando está cerrada todo el tiempo, es el pausa de Tres Verdes. Solo se abre en Semana Santa. Entonces, yo creo que hay la sabiduría por parte de los arquitectos, hay la sabiduría por parte de los empleados municipales, para diseñar una estrategia, una logística, que no vaya a dañarse de ninguna manera esta joya, pero que se abra mucho más al público. Uno de los arquitectos aprueba la moción. Si no, presidente, con todo respeto, se lo dice su amigo, el periodista de ser. Y, de esta manera, llegamos a el esplendor de la obra tresguerriana. Hay muchos edificios civiles y religiosos atribuidos a Tres Guerras, pero son solo atribuidos. El puente de Moja, por ejemplo, en la Paseo. Tres Guerras tiene una vida muy activa en Celaya. Era colega, el equivalente de Marco Hernández, en obras públicas. Entonces, perteneció al ayuntamiento. Fue edil en el ayuntamiento. Aquí enfrente, esto que era, primero, bueno, tuvo muchos usos. Fue la casa de un cura, fue un colegio, pero actualmente es orgullosamente un museo. Y aquí enfrente era el taller de herramientas de Tres Guerras. Imagínense qué vista tan extraordinaria. Desde su taller, ahí enfrente en el museo, es estar viendo cómo va desarrollándose el proyecto del Tiempo del Carmen. Tres Guerras muere relativamente joven. Si nosotros tuvimos comida hace poco, ahí hubo cólera morros. muere víctima del cólera morros. Pero Tres Guerras está vivo en nuestro pensamiento, está vivo en nuestros quehaceres. Está vivo las nuevas generaciones. Aquí enfrente están pequeñines del Centro Educativo Tres Guerras, a quienes recibimos y les damos un aplauso, por favor, a nuestros niños. afortunadamente las universidades locales, las universidades privadas y también las universidades públicas, tienen incluso cátedra Tres Guerras, ¿sí? para seguir honrando al Insigne Arquitecto Celayense, que es honra y gloria de todos. Y para decirlo en términos arquitectónicos, pues diseñemos el mejor futuro de la mano y bajo la sombra de Francisco de A. Tres Guerras. Gracias. Gracias.